Bueno pana, vengo con muchas ganas de ver a Snoop Dogg pana, realmente es una de las influencias en mis inicios, comencé con el hip hop antes de tener la agrupación y pues es un gran personaje de nivel mundial, una eminencia de la música hip hop, entonces si quiero ver este show que trae el man, hacer un acercamiento con este artista y pues obviamente el Seed, que viene Seed también de Europa, tremenda agrupación de reggae, la pude ver ya en el Yamen y es un show espectacular, entonces también tengo muchas expectativas de lo que van a hacer en este festival, porque me dejaron impresionados en la última vez que los vi y precisamente pues esto, esto es lo que espero ver y mucha expectativa de la presentación de Tarmac y la respuesta del público, muy contentos estamos de lo que va a pasar ahí, estamos organizando un gran show, tremendo montaje el que vamos a hacer y pues bueno, contentísimos, muy orgullosos de haber sido invitados por el festival. Hello, bendito amor para toda la familia, esto es Tarmac, trayéndoles una invitación muy especial, este 12 de marzo ahí en el Estereo Picnic, vamos a estar en vivo con toda la agrupación Tarmac, tocando en concierto en este gran festival, ya saben no se lo pueden perder, tenemos el nuevo lanzamiento, lanzando un nuevo disco, Mash Them Down, es lo que vamos a presentarles a ustedes ahí, lo que se viene para este 2016, así es que ya saben no se lo pueden perder en Bogotá, el Estereo Picnic, este gran evento, esto es rica Tarmac, saludando a toda la gente de Orbita Rock Original Style en la casa, prendan el fuego, boom.